Ok, ya funciona, bien, tuve problemas con la capturadora, pero ya estamos de vuelta What the fuck? Ahí está Ok Siguiente nivel Dingo Canyon Ay Tremble, gracios Ok Ok No recuerdo muy bien donde están las letras Creo que está, una de ellas está escondida Muévete Uy, te salvaste Wow Aquí hay una ahí está la otra fallé me agarro ahí está la otra, ¿dónde está? está por aquí, ¡ajá! la otra, ¡a recuperar el tiempo! Tu 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 ru 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 tu muer an Fuak Ja 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 Fuak, van muy adelante de mi Uno menos Ya no me ha faltado ese trolo Uy, sí Ay, casi pierdo Oh, Dios mío Casi pierdo Wow Increíble Oh, maldita sea Me cae mal ese nivel Ok, el siguiente nivel es Tiger Tempo Wow Fallé Lista Listo Bien, Tiger Tempo Wow Oh, dos Oh, ahí está la T Siempre le pego a él Oh, bien, apenitas la agarré Necesito ahora Bien Muévete Muévete, Coco Oh, Bradley se acaba de enfrentar Oh, shit No la envié bien Muévete, maldito tigre ¿Por qué? ¿Por qué va más rápido que yo? Me pudre Toma Que te dejan atrás Que te dejan atrás Wow Vienen pisando los talones todos No me empujes No me empujes Ay, ¿cómo fue eso? Vamos Rápido, 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 rápido Bien Bien, vamos Tú puedes, Crash Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes No te ganan, no te ganan Sí Ah, bien Ok Creo que Solo, solo queda La siguiente pista Que es, este Rhinx, no sé qué Rampage Rhinx Oh, fuck Rampage Rhinx es mi dolor de cabeza Ay, a ver si puedo Vamos Oh, fuck Fuck, fallé Bien Vamos, 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 vamos 11, llevo 11 Fuck, necesito, necesito más impulso Vamos, vamos Oh, no, 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 faltan dos, faltan dos ¿Dónde están? No 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 Fallé Oh, Dios mío Ok Ok, yo creo Yo creo Que primero agarro esa Ok Ya voy mejor que hace rato Creo Ah, ching, no había agarrado esta ya Ah, no 13 de 20 13 13 Faltan las de aquel lado RAPIDO 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 18 19 19 Oh, vaya Oh, fuck Oh, diablos, diablos, diablos Bien, eso es todo Voy a guardar y ya Save, bien Ok Eso es todo por ahora Entonces vean la siguiente parte de Let's Play Crash Team Racing